Con un mate cocido popular en medio de la calle y frente al gremio de UTA, choferes de colectivos autoconvocados se manifestaron en contra del arreglo que hizo el gremio con los empresarios de AETAT, el de pagar el sueldo en cuotas. Uno de los referentes de este grupo de trabajadores pidió que el sindicato active la medida de fuerza anunciada para este jueves. El sector de trabajadores no estamos en desacuerdo con lo que el sindicato está proponiendo de levantar un paro por 25.000 pesos que va a ser un adelanto y en el transcurso de la semana que viene pagando el 100% es lo que están diciendo, no es algo seguro tampoco. Lo que nosotros acá queremos y lo que reclamamos es que se paralice la provincia hasta que no esté el sueldo de todos los trabajadores. ¿Que se efectivice esta medida de fuerza que se había anunciado? Así es, que se la cumpla, que se la cumpla la medida de fuerza porque todos los trabajadores queremos cobrar la totalidad, no en cuota, desde el año pasado que venimos aguantando esto, desde que ha comenzado la pandemia. La pandemia hizo que esto deteriore, pero no es tan así tampoco, entonces ya lo hemos soportado y hoy lo que queremos es cobrar toda la totalidad. Otro chofer contó que hay amenazas de despidos en las empresas para evitar que los choferes se manifiesten. La amenaza es con dejarlos sin trabajo y todo eso a los compañeros. Entonces muchos por eso no quieren venir a hacer este tipo de reclamos, porque tienen miedo a las represalias. ¿Y esas amenazas de dónde vienen? Y por parte de algunos delegados de las empresas, ellos le hacen llegar esos comunicados desde el gremio a los empleados, como que si salen a reclamar van a perder su fuente de trabajo. ¿Van a continuar viniendo aquí a las puertas de UTA? Digo, están haciendo una olla ahora. Sí, sí, nosotros vamos a seguir con el reclamo porque la verdad que, como dice acá Miguel, nosotros queremos cobrar sueldo en su totalidad. No nos sirve a nosotros estar cobrando por parte. No hacemos nada. Tenemos deuda, tenemos que darle de comer a nuestros hijos. Los choferes solicitan que el gobierno de una vez por todas solucione este problema para evitar el pago desdoblado de los sueldos. Y sería lo ideal porque ya hace más de un año conseguimos el mismo problema y no sé por qué no encuentran una solución. Se me hagan mucho tiempo y ya tenía que haberlo encontrado alguna solución. Nosotros le queremos ahora un poco de represalidad por parte del gremio. El mes pasado nos han convocado a todos para que vayamos a las marchas. Ahora nosotros queremos que ellos estén con nosotros también, que nos acompañen en el pedido que estamos haciendo. Nos queremos que levante un paro con una promesa que ya muchísimas veces han hecho, ha levantado el paro con la promesa que tal día no paga el sueldo, llega esa fecha y no nos pagan el sueldo. Estamos las mismas otra vez. El mes pasado ha levantado el paro recién cuando ha cobrado la totalidad del sueldo. Ahora queremos que hagan lo mismo también el gremio. Que esté con nosotros, con los compañeros, con los trabajadores, no con el gobierno ni con los empresarios. Que esté a la par de los trabajadores.